¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de la Legión Marina? En esta ocasión, pues, quise grabar de una forma diferente Porque yo estoy grabando con OBS ¿Por qué? Porque quiero que sea especial Porque quiero reaccionar al Rewind Hispano 2020 de Alec Molón Con ustedes Porque Alec dijo que sí, podemos reaccionarlo, sí queremos Porque son sus derechos Pero que lo subamos un día después Entonces, yo le quiero hacer caso Aparte porque yo soy muy buena gente Y todo el contenido de Alec Molón me gusta Desde la clase de Fortnite que eran los tiempos en los que no jugaba Hasta exponiendo infieles versión Mime Edition Pero me gusta el contenido de Alec Molón, me gusta muchísimo Entonces, acá lo tengo, el Rewind Hispano 2020 Espero que se pueda ver Eso espero que se pueda ver y que no se la llegue Está en 1080p, así que démosle gente No lo he visto, así que let's go, vamos Vengo limpio Vale, sí se ve, creo ¡Felicidades, jugador! ¡Ha superado el año 2020! ¡Sí! ¡Vame, Alec! Yo soy Alec Molón y bienvenidos a The One Ok, ya entendí Gracias al pretérito pluscuamperfecto Los doge, el Putin caminando ¡Bienvenidos a la batalla perfecta del año! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Ay, tu mamá! ¡No vas! ¡No vas! ¡Este es! ¡Qué bajanería! ¡Madre mía, un cabello tráctico! ¡Qué, qué, qué, qué! Buenos alumnos, hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de CR7 ¡Qué, Albini! ¡Estáis todos conectados! ¡Qué, Albini! ¡Estáis todos conectados! ¡Sí, Alvin! ¡Sí, Alvin! ¡Sí, Alvin! ¡No sabrá que ya no puedo salir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Hasta adelante! ¡Ya estaría el de grabador! ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie el alto? ¡No, no, 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 tío! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Dime quién ha sido. Lo más que me he comido una albendra justo antes. ¡Juan! ¿Está Juan? Cuando queda un trozo de pizza. Las pibas. ¡Ay, amiga! Solo queda un trozo de pizza. Tranqui, amiga. Sí, yo ya estoy llena. Los pibes. Pues a mí me mide dos centímetros. ¡Jajaja! ¡True! ¿Es ese último trozo de pizza? ¡Dij Mario! ¡Let's go! ¡Oh, vaya! ¡Jajaja! A bueno, adiós, Master. Adiós, Master, ven. 2020 parecía que iba a ser un buen año. Todos encarábamos la nueva década con una actitud positiva, hasta que de repente empezó el caos. ¡Ey, es Guilán! ¿Qué es el Gameplay? En enero, crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. true men el mundo tiembla ante una posible tercera guerra mundial y al final no fue a la escena el tanque men esto lo hizo instagram en febrero en febrero varios incendios arrasan los bosques de australia destruyendo millones de hectáreas de naturaleza en marzo la pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta se empieza a buscar la cura y abril en los que hemos obligados a estar confinados en nuestras casas y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla noticias de última hora 2020 está siendo sin ninguna duda el año más caótico cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al final los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos faltan productos de higiene y salud básica ya habéis escuchado chavales a quién no le mola el papel higiénico tenemos una visión no sólo son vosotros y éste es el objetivo huy ¡Paren sus armas! ¡Es la hora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! Merkawai Manteneos alerta Buscando el objetivo Voy a empezar a abrir la cabeza Aquí está Ronda 1 Consigue el papel higiénico No somos los únicos que queremos el papel ¡Oh! ¡Verdad! Tenemos un... Problemilla Left 4D 2 papel higiénico edition ¡Que no nos piten el bajar higiénico! ¡No os pinta joder! Imagínate que el orden sea así ¡Pum! ¡Papel higiénico! ¡Imagínate! ¡Uy! ¡La Pumson! ¡Está aquí! ¡Ya lo tengo! ¡Es solo mío! No reconozco a los zombies ¡Vamos! 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 ¡No manches! ¡Flaps! ¡Listo! ¡Guillado! ¡Listo! ¡Lluces! ¡Motores! ¡Listos! Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡Ehhhhhh! ¡Let's go! de latinoamerica Estimados pasajeros, les habla su comandante Rubios llévame mamá, sácame de chile Sácame de piñera Sácame Alexi, let's go Un cubo para hacer Waterloo Un cubo para hacer Waterloo Por favor, sientense y abrochense Hay que salir ya Vamos, 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 que no hay tiempo ¿Y esta bruña de quién es? ¡Oscar! ¡Andas con frío! ¡Andas con frío! ¿Estás seguro de que podremos despegar? Me sirve Prepárense pasajeros, vamos a despegar ¡Hagamos esto juntos! ¿Quién llevaba la bandera de chile? ¿Quién llevaba la de chile? ¡Hagamos esto! Alexi siempre creía lo de la TAM Y hay una otra forma ¡Hostia, pero qué! ¡Hagamos esto! 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 Pero los de T-Fotos 2 también. Eso la voy a hacer kill. Yeah, man. Lo vi en el Instagram de Alex. Willy va a estar. Eso sí, la espalé un poco. Esta es la risa, man. Spargan, man. Buenísima. Uy. Jajaja. Corre, Grif. Corre. Hey, que el Remix es buenísimo. Muere, no. Muere. Muere, por favor. No, no. Buena, Cristinini. Chicos, he ido a cámaras y he visto un cadáver. A ver, somos cuatro. Nos la liemos, esquipeamos y terminamos misión. No, no, no. Escúchame, escúchame. Muy rápido. Vamos a ver, yo estaba... Yo estaba en oxígeno haciendo la misión de las hojas y he visto como literalmente Willy acuchillaba, acuchillaba al blanco. He corrido por toda la nave, he estado a punto de morir. Además, lo habéis visto fakear a misiones. ¡Es Willy 100%! Si es mentira, es el rojo. Con el cuchillo en la mano. Tiene lógica. Igual que hay gente de Aris. Igual. Yo digo la verdad y me quiquean a mí. Igualito. Esta me suena, pero no sé quién. ¿Esto es Badron? GTA. El GTA Roleplay de Auron, bien. La rompió total. ¿Qué haces con los problemas, Horacio? Dice que los como. ¿Buenas pallais? Togo subo. Vamos hostias. Ibai. Vamonos. ¡Vamos! No veo nada. ¡Yo soy el primero! ¡Ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Venga va! ¡Por la Buena 800! ¡Vale, vale, está mejor por aquí! ¡Me estoy reventado! ¡Vamos Ibai! ¡Vale Ibai! ¡No veo nada! ¡Vale Ibai! ¡Vale Ibai! ¡Vale, esto es super fácil! ¡A la primera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hazlo para ahí vos! ¡Let's go, man! ¡No! Hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas. Eso es verdad, man. Por eso, no bailamos. Hoy no. Hoy, nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año. Los sanitarios. Eso es verdad, man. ¿Cuántos médicos se habrán currado para salvar un huevo de vidas? Las personas que han dado su vida por todos nosotros. Y a todos aquellos que nos han dejado, su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Maradona, Black Panther y otro no sé qué era. Yeah, man. Y dicho esto, volvamos a los memes. ¿Más más joven? ¿Anabel? ¿Qué hizo Anabel? No, Anabel. ¿Dónde te sentaste? El cura de YouTube. No. Uy. ¡Prepárate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, man! ¿Qué quiere pesado? Ok, pues muy buena data, crack, pero... ¿Quién te ha preguntado? ¡Pero se me ha llamado tú, su normal! ¿Y tú, Panamiguel? ¿Le has preguntado? ¡Eh, el Panamiguel! Creo que a la pregunta estúpida. Vale, ahora... ¿Dónde coño... ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? 2020 ha estado lleno de desgracias. Uy, 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 la transición. Pero... Espera un momento. No todo son malas noticias. Yeah, man. Carvaland. Men, y nunca se hace el evento final de Carvaland. Calvaland. EliteCraft. ¿Cuánto EliteCraft es? Michael... Manos! Patro extraordinario. Contra. ... Guillli. Daraje. Si, Chair Aguilar... Tc mm! Que inflazo... ¿Por qué lleva razón Vegetta? Nunca he visto a Vegetta con un trastón. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ven, la hija! ¿Se me olvidó el nombre? ¿Cómo le iban a llamar? Se me olvidó. ¿Ven cómo cambian los tiempos? Hace un año Willy se la curraba en Carvaland y hacía su propio contenido y ahora va a ser papá. ¡Qué grande Willy! Igual que el Rey León. ¡Buenísima! El Rich. Shagouni creo que era el de la derecha. ¡Luzu! Yo creo que le iban a incluir a Stacks y al final incluyeron. 5 millones de likes. 5 millones de likes es la cifra para entrar en top 10 videos no musicales con más likes de YouTube. Como dije, este va a ser mi último Rewind. Así que solo os pido que hagamos historia y demostremos una vez más lo grande que es nuestra comunidad. Soy Alec Molón y este ha sido mi Rewind hispano. ¡Grande Alec! ¡Grande! Me ha encantado, men. Me ha encantado. Mi like. Mi like está desde el inicio porque cualquier cosa que tenía que hacerle molón me gusta. Los bloopers, men. Un poco menos exagerado pero bien. Escapar a la tri... Escapar a la tri... ¡Aaah! ¡Ja! Men, ¿Cuántos animadores fueron del equipo 3D? Bienvenidos a mi Rewind. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Men, yo cuando vi la reacción de Cristinini al Rewind me pregunté, ¿Va a estar en el próximo? ¡Y hacerte! Y hacerte, Cristinini al final se estuvo. ¡El rojo, Willy! ¡Al croma gris! Men, ¿el croma que tuvieron ahí? Un croma gris. Gracias a todos los que no haces por hacer posible este video. Yo quería donar, men, pero... No entendí. ¡Sí! Men, qué grande, Alex, men. Seremos pocos, seremos 700, pero hagamos que Alex gane esos 5 millones de likes. Yo ya le di el mío. Y sigue acá, actualmente está con 600 mil, así que démosle. Me ha encantado, me ha gustado. Y también vi que subió una versión sin el audio, por copyright. O sea, para que sepan que son sus derechos. A ver si ahí no se lo tiran. La pasta que se gastó acá creo que fue 800, 900 euros o algo así. También voy a dejar un comentario, men. Voy a dejar un comentario. Espérenme. Voy a dejar un comentario aquí. Voy a dejar un comentario bonito. Buen contenido, como siempre. Alec, eres un grande. Que te quiere muchísimo. ¡Pup! Ahí está mi comentario, men. Vayan a darle sus likes. Los que se los merecen. Pero, men, me ha encantado, men. Buenísimo. Así que nada, gente. Esta es mi reacción al rewind. De Alec Molón, hispano. Así que nada. Aquí vengo terminando. Y atentos. Al canal. Porque también. Estoy a punto de sacar el teaser. De también algo muy importante. En lo que estuve trabajando. Así que. Vais. Y atentos al teaser. ¡Es por el daño... ¡Sí! ¡No! Gracias por ver el video.